Y la forma en la que Jungkook de BTS trató este pollo está poniendo celosos a ARMY En el DVD de Memories of 2020 de BTS, los fanáticos recibieron miradas exclusivas detrás de escenas de los eventos de todo el año Sin embargo nadie estaba listo para este momento de Jungkook Mientras estaba en el set del video musical de Dash We Ta de Agus D El Magne fue capturado jugando con un pollo y acariciándolo para que se durmiera Incluso los subtítulos mencionaron como de repente todo el mundo quiere ser un pollo Y la parte más dulce de todo es como le preocupaba no despertar al pollo cuando llegaba el momento de filmar Sin embargo esta no es la primera vez que los fanáticos ven a Jungkook siendo tierno con los animales La conducta pura y gentil de Jungkook lo atrae hacia todo tipo de animales De estar adorablemente en cunclillas junto a insectos A jugar con perros y gatos Jungkook siempre está listo para jugar con cualquier animal La pureza y alegría de Jungkook son parte de lo que lo hace tan adorable Y seamos honestos, todos estamos un poco celosos de estos animales Dáciles Doh